¿Quieres ir grabando? ¿Estás grabando ya dices? Sí, sí. Punto, ya lo he intentado. Mira, voy a empezar a cerrer aquí cuando salgamos del rojo. Y luego se lo paso a mi amigo David Leonor, que le gustan mucho los coches, pero le gustan los cachos potentes. ¡Adelante! Venga, dale caña. Ok. ¡Ahhh! 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 Estoy volando. 3, 2, 3 en el de agua. 3, 2, 3. 4, 4, 3 en el de agua. Eso que vamos, favorable. Es 84. No favorable. Este es un poco de pendiente hacia abajo. Debe tener un limitador o algo. Así que es eso, ahora aquí hay un radar que a 90 te hace multa, pero antes no te lo puedes poner.